Saludos, bienvenidos a remedios caseros efectivos. En esta ocasión veremos un simple pero muy efectivo remedio casero para bajar el azúcar en la sangre, el colesterol malo y la presión arterial al tiempo de bajar los triglicéridos, mejorar la salud del hígado y proteger la salud del corazón, cuyo ingrediente principal, además de los anteriores, ofrece muchos otros importantes beneficios para la salud. El ingrediente al que me refiero es la flor de Jamaica, también conocida como hibisco, rosa de avicinia, rosella, aleluya y saril, entre otros, y cuyo nombre científico es hibiscus sabdarifa. Si vives en un lugar en donde no puedes encontrar la fresca, la flor de Jamaica seca se puede encontrar fácilmente en tiendas naturistas y en tiendas en línea. Dicho ingrediente es bajo en calorías, no contiene cafeína, es una muy buena fuente de calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc. También contiene vitamina C, niacina y ácido fólico que junto con los minerales anteriormente mencionados y su alto contenido de antocianinas, flavonoides, ácidos orgánicos y otros compuestos antioxidantes hacen que sea muy beneficiosa para la salud. Una de las formas más utilizadas para consumir la flor de Jamaica es en forma de té, en un momentito veremos cómo prepararlo y utilizarlo, pero antes veamos los principales beneficios que esta bebida nos ofrece. Número uno, ayuda a bajar y regular la presión arterial. Investigadores atribuyen este beneficio tanto a sus propiedades diuréticas naturales que junto con su contenido de potasio ayudan a eliminar el exceso de sodio o sal en el cuerpo como a su contenido de magnesio y antocianinas que relajan y expanden los vasos sanguíneos, efectos que causan como resultado que la sangre fluya con más facilidad y que la presión arterial disminuya. Este beneficio es tan significativo que algunos estudios científicos indican que la ingesta regular del té de flor de Jamaica podría ejercer un efecto similar al de algunos medicamentos antihipertensivos. Número dos, baja el colesterol y triglicéridos. Fuentes confiables dicen que esto se debe a sus antioxidantes que inhiben la oxidación de dichos lípidos, lo que facilita que sean procesados y a la capacidad de sus compuestos para suprimir la síntesis de ácidos grasos en el hígado al tiempo de favorecer la quema de grasas en el organismo y disminuir la absorción de los triglicéridos a nivel intestinal. Número tres, ayuda a controlar la diabetes. De acuerdo con investigadores, esto lo consigue gracias a que varios de sus compuestos y enzimas pancreáticas e intestinales ralentizan la velocidad con que los carbohidratos se convierten en glucosa y pasan de los intestinos al torrente sanguíneo, lo que a su vez ayuda a reducir los picos altos de azúcar en la sangre después de las comidas. Número cuatro, promueve la pérdida de peso. Este beneficio se atribuye tanto a sus flavonoides y compuestos fenólicos tales como antocianinas, ácido clorogénico, quercetina y ácido cafeico que según fuentes confiables reducen la absorción de carbohidratos en los intestinos y mejoran el metabolismo de las grasas como a su capacidad para controlar el apetito al influenciar en el funcionamiento de algunas de las hormonas que se encargan de regularlo. Número cinco, protege la salud del hígado. Esto lo consigue de dos maneras. Por un lado, sus antioxidantes y otros compuestos no solamente aumentan la producción de las enzimas hepáticas de desintoxicación, ayudando con ello a filtrar toxinas que circulan en la sangre y a expulsarlas del cuerpo antes que empiecen a causar daños. Y por el otro, sus polifenoles y flavonoides pueden inhibir la producción de ciertas grasas y ayudar a procesarlas, lo que a su vez ayuda tanto a prevenir como a retrasar la enfermedad del hígado graso. Número seis, lucha contra los radicales libres. Como ya sabemos, el hibisco o flor de jamaica contiene flavonoides y compuestos fenólicos incluyendo antocianinas, ácido clorogénico, quercetina y ácido cafeico que le dan potentes propiedades antioxidantes con la capacidad de luchar contra los radicales libres y evitar el daño que estos puedan causar a las células del cuerpo, lo que a su vez es muy beneficioso para prevenir el envejecimiento prematuro y el surgimiento de diferentes enfermedades crónicas. Número siete, ayuda a prevenir diferentes tipos de cáncer. Según WebMD y otras fuentes de renombre, gracias a su contenido de antocianinas, quercetina y otros compuestos polifenólicos que le dan propiedades anticancerígenas, la flor de jamaica puede limitar el crecimiento y ayudar a prevenir la propagación de las células afectadas en los cánceres de boca, próstata y estómago. Número ocho, puede ayudar a prevenir las infecciones urinarias gracias tanto a sus propiedades antibacterianas, que luchan contra las bacterias que las causan, como a sus propiedades diuréticas naturales, que al aumentar la producción de orina, facilitan que sean expulsadas del tracto urinario. Y número nueve, actúa como un antidepresivo. Según los resultados de una investigación publicada en la revista de farmacología de la India, gracias a su contenido de magnesio y otros nutrientes, el consumo de té de hibisco ayuda a calmar el sistema nervioso central, motivo por el cual puede reducir la ansiedad y la depresión al crear una sensación de relajación en la mente y en el cuerpo. La preparación de este remedio es bastante fácil. La cantidad de flores a utilizar va a depender de qué tan fuerte desees el sabor del té y pueden ser frescas o secas. En este caso voy a utilizar cuatro cucharadas de flores de jamaica secas y opcionalmente se le puede agregar el jugo de un limón verde o amarillo. Para prepararlo, lo único que hay que hacer es echar la flor de jamaica en una olla y agregarle un litro o cuatro tazas de agua. El limón, si decides utilizarlo, lo vas a usar más adelante. A continuación, pones a hervir a fuego medio durante más o menos 10 minutos o hasta que se evapore aproximadamente una taza del agua. Cuando haya pasado ese tiempo, retiras del fuego, cuelas el té. Si lo vas a utilizar, le agregas el jugo del limón. Si lo deseas y puedes consumirla, le agregas miel al gusto y tu remedio está listo para tomar, ya sea caliente, tibio, frío o a temperatura ambiente. La cantidad preparada debe ser más o menos tres tazas de té, las cuales se sugiere beber preferiblemente una en la mañana antes del desayuno, una después del almuerzo y la otra después de la cena. Para resultados más notables, tomarlo durante al menos tres semanas consecutivas y de ahí en adelante durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Nota que aunque su consumo en cantidades moderadas, como las anteriormente indicadas, el té de flor de jamaica, se considera seguro para la mayoría de las personas adultas, su uso sin la autorización del proveedor de salud no es recomendado durante el embarazo o la lactancia, ya que no hay estudios científicos que indiquen si es seguro o no durante esas etapas, tampoco se recomienda dárselo a menores de 12 años sin la aprobación de su médico. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.